Buenas, ¿quieres una historia? Pues te cuento una historia. Dice, en la... ah no, esta no. Y entonces, ah mira, había un lobo feroz que levantó esa mañana con mucha hambre y salió a... ¿Lobos feroces? Tampoco. Ya sé lo que tú quieres. Pon atención. Caballero en su caballo, con un sable de madera, derrotó al dragón malvado. Vencedor de mariposas, corazón valiente y tierno. En su potro negro y blanco va el hidalgo caballero. El castillo de la aurora, agua arriba y agua abajo. Tiene presa la princesa que a mi niño ha cautivado. En su torre de altas piedras la encerraron los soldados. Armaduras de metal, lanzas, sables y penachos. El portón de roble antiguo se abrió solo sin forzarlo. Con un sable de madera, vence el niño a los soldados. ¡Ya está libre la princesa! En su brazo la ha salvado, agua arriba y agua abajo. Y ella limpia sus heridas con hiervinas de los prados. Ya es la hora. Piensa el padre y lo toma entre sus brazos sin saber que la princesa ha perdido sus zapatos y que el niño caballero tiene el sueño muy aliviado. Y se le va a despertar y llamará a su caballo. Y antes de que salga el sol le dará un beso en la mano. Y ella partirá con él sin sombrero y sin zapatos. Sí, sin sombrero y sin zapatos. Por la ruta de la aurora, agua arriba y agua abajo. Va mi niño y su princesa sobre un potro cabalgando. Sin sombrero y sin zapatos. 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 Gracias por ver el video.